Vamos a ver qué tal se nos da esto. La población de zombies está en por dos. Hay que tener un cachito de cuidado porque tampoco forman hordas. Así que vamos a tener zombies desparramados por absolutamente todos lados. No sé dónde carajos voy a parar para poder lootear. No tengo absolutamente nada. Creo que lo ideal sería meternos a un garaje con el vehículo y todo. Pero el problema es que no tengo nada para romper las puertas. Estoy en pelotas. Lo que debería hacer también es encontrar alguna puerta, pero claro. Bueno, tendría que entrar directamente a las casas. Un segundo, déjame ver algo acá. Esto siempre parece cerrado, ¿no? Sí. Deberíamos encontrar un garaje que esté abierto. Y a ver si nos podemos meter adentro. No recuerdo si aquí en Rosewood había un garaje abierto. No se puede lootear a los zombies a través de las ventanas, ¿no? No me acuerdo. Sé que hay un par de garajes abiertos en Rosewood, pero no me acuerdo exactamente dónde. Lo que podríamos hacer es intentar entrar dentro de esos y rezar para que haya algo. Para que haya algún tipo de arma o lo que sea. No hay garajes tampoco. Oh, acá hay uno. Pero tengo una banda de zombies en la vuelta. Así que a ver si puedo intentar lootear rapidito. Oh, shit. Me acabo de reventar, boludo. Ok, acá hay cosas, ¿eh? Voy a intentar alejar a esos zombies y veo si me puedo meter ahí adentro. Aunque son bastante rápidos, ¿eh? No, mira, boludo. Voy a alejarlos con el vehículo por aquí, que me vean. Nos vamos para acá y pegamos la vuelta de la manzana otra vez. A ver si puedo meterme por aquí. No, está lleno de zombies acá. A ver si puedo quedarme arriba de esos. Sí. Nice. Hijo de puta. ¡Dios! No me dio tiempo de agarrarme. Sí, un cuchillo nada más. Ok, me agarré un cuchillo, pero no tengo ni siquiera cinturón. Otra cosa, no puedo romper este vehículo. Si se me rompe el motor de este auto, pues estamos... Estamos en la mierda. Nice. A ver. Eso. Y voy a cerrar la puerta. Buenísimo. Así tenemos un poquito de tiempo. Clavos, bidón de combustible, inflador. ¿Me voy a llevar esto? Me voy a llevar esto en la secundaria. Uy, cuidado acá ahora. Pará, déjame ver si puedo cruzar para aquí. Bien, ¿puedo entrar por esta puerta? No, no puedo. Voy a desarmar esta cosa. Entra. Está trancada la puerta del auto. ¡Dios! Tengo trancada la puta puerta de la camioneta de ese lado. Acabo de zafar. No sé cómo carajos, ¿eh? Ok. A ver, conseguí un cuchillo, un bidón de combustible y una máscara hasta ahora. Necesito algún arma. Necesito un arma mejor. Porque así podemos romper algo. No, no hay chances, ¿eh? Esto es imposible, amigo. No hay manera. No hay manera de hacer esto. Sobrevivir así es prácticamente imposible. Ah, espérate un poquito. ¿Y si hacemos algo? ¿Y si hacemos que los mismos zombies rompan las puertas? Por ejemplo, en el taller de acá. Espérate. Que se me ocurrió algo. Si no me equivoco, el taller mecánico de acá, de Rosewood, tiene una de las puertas del oeste. Del este, perdón. Abiertas. Si no me equivoco, de este lado tiene una abierta. Sí, perfecto. Ok. El tema ahora es aguantar aquí, ¿eh? Eh, viene una contundente. La voy a reemplazar por el que ya tengo. Necesito calzados, amigo. Malditos calzados, que me voy a lastimar. Eh, hay que conseguir comida también, así que voy a venir para acá. No, entraron. La puta madre. A ver si puedo traerlos. Nice. Entra. No, boludo. Tengo que estar un poquito lejos de las puertas como para que funcione. Bien. Dejad los que vengan por acá. Ya. Y nos vamos por aquí nosotros. No sé cómo acabo de zafar ahí. Ahí. Dios. Ok. Hay demasiados zombies, amigo. Pues creo que acabo de crear algo medio complicado de sobrevivir. No sé ni dónde verga voy a dormir esta noche, boludo. ¿Dónde mierda me puedo meter? Hmm. Voy a intentar algo aquí, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a llamar a algunos zombies de aquí. Necesitaría poder meterme dentro de una casa o algo. Vamos a hacer esto. Voy a llamar a estos zombies y ver si puedo hacerlos que rompan una puerta de una casa. Por ejemplo, aquí. A ver si cruzan por esta puerta. Sería espectacular. No, creo que no le están pegando a la puerta. Y lo peor es que creo que no puedo pegar yo por la ventana. No. Tampoco es... O sea que dependemos 100% de los zombies. Ah, hay alguien pegando a la puerta. Perfecto. Necesitamos que la rompa, boludo. Vamos a intentar algo para poder entrar adentro de eso. Bien. Están pegándole a esto ya. Era lo que quería. Se me está llenando la casa igualmente. No. Es una cagada no poder pegar a través de la ventana del vehículo. Rompieron la... Rompieron esto. Nice. No voy a utilizar el auto para matar porque sería romperlo. Aunque bueno, si es necesario, sí lo voy a tener que hacer. Pero estaría bien. Parar un segundito aquí. Mierda. Se amontonaron todos aquí. Hay una banda, eh. No sé cómo voy a hacer, boludo. A ver si lo puedo empujar al zombie. Ah, buenísimo. No, no lo puedo pegar, ¿verdad? No. Solamente lo puedo empujar. No los voy a chocar. Simplemente los voy a empujar. Ahí está. Y los piso con la parte de atrás. Para no dañar el motor. Rompieron la del frente. Perfecto. Ok. Vamos a intentar entrar ahí. Uy, boludo. Están todos ahí. Necesitamos encontrar algo de comer y tomar en esta casa. Y quizás por ahí pasar la primera noche. ¿Qué tal si intento poner el vehículo así? ¿Pasarán por abajo? Sí. Ok. Intentaremos pegarle a los que vienen de abajo. Ahí está. El problema es que no los veo, amigo. Ahí está. Vamos. Nice. No te canses. Bien. Estamos pisando el interior, así que... Vamos bien. Ok. Lo que necesitamos. Ponernos unos zapatos. Vestirnos un poco. Y me voy a agarrar... No, esta llave no me sirve. No hay ninguno con cinturón, ¿verdad? Ah, un reloj. Un destornillador. Que bueno, no lo puedo cargar, pero lo ponemos adentro del auto. A ver si tenemos algo aquí adentro. Sábanas. Toallas. Libros. Me voy a llevar esto para el estrés. Bien. Vamos a cargar cositas. Quedaban una banda, amigo. Bueno, vamos a intentar entrar a esta casa. A ver si puedo. Voy a intentar hacer esto. Creo que por la puerta de atrás me puedo bajar, ¿verdad? Sí. Hay una puerta ahí atrás. Voy a intentar... Necesito bajarme por una de estas. Pero claro, me lo tiene que permitir el juego. A ver. Ahí. Quizás. Perfecto. Ok, estamos adentro de una casa, boludo, finalmente. Justo habían roto la puerta del fondo, mira. Justo habían roto. Acá esperemos encontrar comida. Un poco de agua. Y quizás refugio para la noche. Necesitaría apagar el auto para no llamar la atención. No llamar la atención y no gastar combustible. Ah, pues, nice. Estamos aquí. Estamos aquí. A ver si conseguimos alguna mochila. Sería perfecto también. Tenemos comida. Abrelatas. Una cestita. Esto me lo voy a llevar, ¿eh? Vamos a llevarnos cosas de aquí. En nuestra cestita. Buen lugar para conseguir melés va a ser ir a Macoy e ir a esos lugares que tenemos no muy lejos de acá. Y ver si podemos aprovecharnos de ahí. Creo que no estaría mal pasar la primera noche acá. Como estamos en verano va a anochecer bastante tarde. Así que podremos aprovechar e ir a la biblioteca a conseguir libros. Creo que uno de los primeros libros que tenemos que conseguir es el de mecánica. Este auto hay que mantenerlo en muy buen estado constantemente. Así que ya sabemos que tenemos esta casa para pasar la noche tranquilos. A ver si podemos lootear la biblioteca. Uy, esto no. Ahí no podemos meter el auto, ¿eh? Ahí no podemos meter el auto. Habría que probar suerte en la escuela, quizás. Me imagino que esta zona también va a estar repleta de zombies. Así que... A ver. Sí, creo que estas puertas acá... Sí. Es que... Uf. Mirá la cantidad de zombies también que hay aquí, ¿eh? Sí, sí. Hay muchísimos. Creo que por la vuelta no existe ninguna entrada. Así que... Pues no. Creo que no va a ser un muy buen lugar para lootear porque... Lo que deberíamos hacer sería lootear casas, me parece. ¿Dónde podemos encontrar libros de mecánica? Es muy probable encontrar libros de mecánicas en el mismo taller mecánico. Pero claro, hoy estaba repletísimo de zombies. No sé si voy a poder entrar y lootear tranquilo ahí. Espérate. Sí, sí. Acá tiene que haber un libro de mecánica, pero 100%. Vamos a tratar de alejarlos. Y ver si podemos meternos ahí. No, me voy a trabar aquí. Así los traigo por aquí. Con eso no la... Bocina. Ahora tratamos de meternos por acá. Me acabo de llamar un montón de zombies de ahí afuera. Ok. Creo que por la parte trasera de estos edificios se puede pasar, ¿eh? Si no me equivoco. Sí, acá hay puertas. No me acuerdo si puedo acceder a la biblioteca, pero sí puedo acceder a los apartamentos que están más arriba. ¿Pueden pasar por atrás? Ok, déjame ver si pudo matarlos aquí. Me están golpeando la puerta de al lado. Están entrando por el frente, me parece, también. No, son muchos, ¿eh? No pude, no pude entrar al vehículo, amigo. No sé cómo el personaje acaba de... Cuando le di a entrar al vehículo, acaba de empezar a caminar hacia aquí. No entiendo por qué, pero Project Sunboil.